Buscando hostias que te enみたい pa' al trancear brucearte, controlándolo con lo más elemental POM POM, POM, POM POM, POM, POM POM, POM Esta que es lo que tengo pa' entre tus La pamela cuando la saca así que el party me sata Y hace que le sude saladito como de serrana Tremendo el pussy pa' echámelo en la jama Pulana buscando dominio con gana Los fines de semana se más atentao que Osama Moviendo el tracero la atención que no la llama Hot que a la hot que al buscando gama Dándole duro a los pilas, mami tranquila Que llegó el kilo, aliente como tequila, seguila Que esto va de blanco pa' lila, ansiosa respira Gatándole las pilas, les gusta sentila Bailando tranquila, pa' manes y kerala Esto es lo que motiva, esto es como patra Pa' los años atrás, a los reggae danzar Como pollo en salsa El de la ML2, TV2, como no Oye, ¿cómo así? Es que no entendió paisano, bueno no es tan de calle Voy a estar como la Fania, estoy como un bambú alternativo a lo que vaya La pelea, pelea, aunque no se ve Como jueves, así por mi mamá Echa pa' gran a mis demás Póngalo contra mi, rótalo, eso me lo pongo así, sin arroz Ella sabe que el de retaguardia está bien cool Capacidad pa' cuando oro tiene ese baúl Se me paró hasta el ritmo sin que está re cool Y dale a don Raúl, yo vivo tiene un Red Bull Apúntela a mi cuenta que después yo se lo pago Cuando el tema se pegue y esta Eva está enviando pa'l Jep 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 Jaja Mb12 m2 oye El gerente speak Black record de compañía El colaborador industrial analyze transformers Paladarigarial speak music